Viernes a la medianoche, Inca TV presenta a una selección de los autores más representativos de la década del 60. Vení, siéntate ahí. ¿No querés amacarte un poco? Un día cualquiera en Buenos Aires. Dos almas simples entregadas a un devenir sin sobresaltos. Un encuentro que se prolonga en la noche porteña les da la oportunidad de compartir un breve cielo. ¿Te gusto o no te gusto? ¿Estoy bien? Sí, estás bien, me gustas. Ana María Piquio y Alberto Fernández de Rosa en Breve Cielo de David José Conn. Los 60, la nueva ola. El viernes a las 24 horas viví la nueva trasnoche de Inca TV, donde vos estás siempre.